Hola que tal amigos y amigas, les doy la bienvenida a este nuevo video de aquí de Tu Jardín Desértico mi nombre es Enrique González y en este momento vamos a hablar acerca de un tema que les mencioné en el video anterior pero antes que nada espero que les guste como se ve pues el día de hoy, se ve diferente ya no estoy allá arriba en la azotea con el sol tan intenso, ya no me estoy quemando como en los videos anteriores y pues ya puedo pues estar un poquito disfrutando más de grabar estos videos para ustedes entonces vamos a hablar acerca de cómo identificar una planta cactus o suculenta si es de sol, si es de sombra o qué tanta exposición al sol y al calor necesita entonces intro y comenzamos pues bien como les digo espero que les esté gustando como se ve todo esto la verdad es que ya bajé aproximadamente la mitad, más o menos la mitad de las macetas de suculentas que tengo ya las bajé aquí al patio y espero que les vaya gustando como se va viendo y próximamente les voy a mencionar, vamos a hacer en un video, vamos a crear uno de estos mini invernaderos o sea no es un invernadero como tal, es un mini invernadero yo le llamo así porque está hecho con una tarima, un pallet y utilizamos lo que es este plástico de invernadero para generar un poco más de calor entonces en este momento me encuentro debajo del árbol y este árbol le está proporcionando la sombra necesaria para evitar el exceso ya un poquito, más o menos una hora más o menos si en una hora ya va a estar todo bien iluminado con el sol y pues ya va a darle la cantidad de sol y de calor requerido para que este mini invernadero haga su función y estas plantas se desarrollen como deben pero bueno volviendo al tema como les mencioné en el video anterior este mamilaria elongata crestado este es un cactus crestado, es el que se le conoce normalmente como cactus cerebro la cuestión es de que no estaba creciendo apropiadamente de hecho ahí se puede notar en esta parte se estaba como secando entonces esto era por el exceso de calor, el exceso de sol entonces pues decidí ponerlo en una zona un poco menos expuesta al sol y le ha ido de maravilla, se está desarrollando bien, está engordando y está creciendo entonces a pesar de que pues es un cactus que si resiste el sol en estos momentos hay demasiados cambios en el clima las olas de calor están muy intensas, el clima es muy variable o sea las mañanas a veces amanece haciendo un poquito de frío al menos aquí en esta zona y por ejemplo ahorita pues se siente bastante calor entonces yo ando todo sucio, ando todo sudado pues he estado trabajando aquí en el jardín y es bueno ¿no? ensuciarse las manos y me gusta que se vea así en el video que se vea pues todo como realmente está sucediendo entonces este como les digo este cactus estaba batallando por eso por lo que es la cantidad de calor y es que por ejemplo algunas cactus como lo que son las mamilarias que la mayoría conocemos, sabemos y entendemos que son cactus que son que están bien adaptados a la luz solar directa incluso hay unas mamilarias que también estaban sufriendo se estaban secando de hecho se quemaron entonces es algo muy muy extraño y bueno si es por lo que les estoy mencionando por el exceso de sol pero también ahí les va un pequeño tip normalmente también cuando una planta que es de sol y no está resistiendo se está quemando se está deshidratando pues obviamente tenemos un problema con el sustrato o también con la cantidad de sustrato porque por ejemplo estas mamilarias que les estoy mencionando pues las tengo en unas macetas muy pequeñitas tienen muy poco sustrato la verdad es que desde hace mucho tiempo debí de haberlas trasplantado unas macetas de mayor tamaño para permitirles crecer y desarrollar bien su raíz entonces probablemente la raíz ya está cubriendo toda la maceta y eso está provocando que pues no conserve la humedad necesaria para que se pueda mantener contra el sol entonces ese es un tip que deben de tener siempre bien presente tener el buen sustrato que por cierto recuerden que ya tenemos dos videos sobre cómo preparar el sustrato para sus cactus y suculentas por aquí van a estar las tarjetitas para que puedan ir a verlo el primero que es el 90% mineral y 10% orgánico y el segundo que es 70% mineral y 30% orgánico aquí les voy a dejar las dos tarjetitas entonces como les digo en primer lugar debemos de tener bien el sustrato y en segundo lugar una cantidad una maceta que nos mantenga una cantidad apropiada de sustrato y de humedad los cactus para saber si son de sol o de sombra pues solamente debemos observarlos y casi siempre un cactus que tiene pues muchas espinas como esta que es mi favorita la mamilaria boca sana estas mamilaria pues es fácil de identificar de que pues son plantas de sol son cactus de sol por la cantidad de espinas la cantidad de la nocidad todo esto que nos indica que resisten muy bien el sol directo entonces casi siempre como les digo por norma general un cactus que tiene muchas espinas que tiene esta protección extra como el cactus viejito que tiene todos esos pelitos por todos lados todo eso les ayuda a resistir la radiación en cambio por ejemplo géneros como el cactus astrofitum asterias que son cactus que no tienen espinas a excepción del capricorne y del ornatum pero como les digo el asterias que es un cactus que no tiene espinas pues no es un cactus que esté realmente diseñado para soportar el sol directo durante todo el día si lo puede tolerar algún par de horas pero no todo el día entonces lo recomendable sería siempre ubicarlo en un lugar donde reciba cierta cantidad de sol en la mañana o en la tarde pero no el sol de mediodía lo mismo sucede con las locoforas lo que es el mentado peyote pues también es un cactus lo único que no me gusta de aquí donde estoy bajando el jardín es de que en esta zona pues tengo un perrito chibabueño que siempre le ha gustado venir aquí a hacer sus necesidades entonces de repente hay muchas mosquitas voy a ver como elimino todo eso pero bueno espero que no se escuchen aquí en el micrófono como les estoy diciendo las locoforas a pesar de ser un cactus desértico y que muchas personas las tienen todo el día al sol y que lo pueden tolerar cierto tiempo pues no es lo apropiado no es lo apropiado para que crezcan como una planta en cultivo si quieres que crezca como una planta que se vea con aspecto pues natural un aspecto como de cerro pues está bien que la dejes así con esas condiciones pero si las quieres que se vea como una planta de cultivo una planta bien cuidadita hay que ponerle una planta nodriza que cubra el exceso de radiación el exceso de sol y que le proporcione cierta cantidad de sombra durante las horas más intensas de sol durante el día hay otros cactus como por ejemplo el grusoni el mentado de asiento de suegra que tienes aquí en pantalla pues tiene esas espinas muy gruesas muy duras y tiene una muy buena cantidad de espinas además de que su piel su epidermis pues es bastante dura y resiste apropiadamente el sol entonces así le puedes dar normalmente sol todo el día y te lo va a agradecer ahora en el caso de lo que son las suculentas podemos ver cuál suculenta es de sol o de sombra en base al color al color de estas plantas suculentas por ejemplo lo que son las suculentas que son de color como gris naranja que son incluso miren déjenme tomo una de aquí este es un pachifitum y como pueden ver tiene este color como blanco grisáceo y además tiene esta pruina aquí en sus hojitas tiene esa pruina como es como un tipo cera miren vamos a tomarla en otra suculenta y vamos a tallarla un poquito esta suculenta como les digo esta pruina les ayuda a protegerse de las inclemencias del sol es como una protección extra que les ayuda también para que resbale más rápido lo que es el agua el polvo y todo esto entonces esta pruina les ayuda que por cierto no es recomendable estarlas tocando ni quitarla porque normalmente si tú la quitas ahí se va a producir una quemadura solar porque estás quitando la protección entonces el color de las suculentas pues nos indica mucho si es una planta de sol o de sombra las plantas que son muy verdes como con tonos un poquito como amarillos tirando a colores variegados al igual que los cactus también son plantas que no van a resistir muchas horas de sol directo porque no tienen esa resistencia necesaria entonces los cactus las suculentas perdón que tienen esos colores como rojos como grisáceos blancosos y que sobre todo que podemos ver muy claramente que tienen esta pruina son plantas que te van a a soportar mucho mejor el sol durante gran parte de el día otra característica otra vez volviendo al pacifitum una suculenta que tiene estas características de estas hojas muy carnosas muy gruesas valga la redundancia muy suculenta pues es una planta que te va a resistir mucho mejor la exposición solar que una planta que tiene sus hojitas así como muy como muy delgaditas entonces lo que son los sedum también son muy buenos resistiendo el sol pero tienen estas características que te mencionan tengo por ejemplo esta suculenta que yo tengo catalogada como una que vería fabiola mirenla y confirmen si es la fabiola o no bueno esta si resiste el sol directo la he tenido en sol directo y ha resistido bastante bien aún así no me quiero arriesgar porque hay muchos cambios ahorita con la temperatura entonces ya la bajé a esta zona y aparte de que la idea es que voy a bajar todo el jardín para acá pues ya la bajé también entonces vamos a ver cómo reacciona aunque pues aquí viene algo que también debo ser bien sincero con ustedes pues he estado presentando estos videos y pues obviamente algunas personas dicen oye es que tú sabes que experiencia todo eso y si obviamente uno va aprendiendo en base a la experiencia en base al tiempo y a las situaciones que se van viviendo aún así por ejemplo bajé gran parte de las suculentas aquí a esta zona que les dije y aún así las bajé porque se estaban quemando allá en la parte de arriba en la azotea y lo sorprendente es de que pues también aquí se quemaron entonces no voy a ver mal diciéndolo pero pues es la verdad es lo que sucedió y me gusta ser transparente con todos ustedes eso es lo que pasó se quemaron por el exceso de sol porque pues si les estaba dando el sol desde temprano hasta como las 10 11 de la mañana y pues no hubo un proceso de adaptación como les he mencionado en otros videos como cuando traes una planta del vivero la vas aclimatando poco a poco dándole cierta exposición solar cada día cada día cada semana más pues aquí fue el cambio de golpe y pues como les digo yo sabía que era una posibilidad que se quemaran estas plantas suculentas porque no hubo un proceso de adaptación entonces estaban acostumbradas a recibir el sol de una forma y las estaba afectando como les digo el sol allá en la parte de arriba de la azotea y las bajé aquí las bajé todas de golpe entonces como eran demasiadas plantas pues no pude darme el lujo o la paciencia de estarlas aclimatando entonces yo sabía que algunas plantas iban a sufrir algunas plantas iban a tener algunos daños lo bueno lo bueno aquí viene lo bueno de las suculentas es de que pues son las hojas no es en sí la planta en total de hecho si alguna planta se dañara lo suficiente como para que la planta pues muriera pues algunas hojitas las puedo rescatar todavía y a partir de ahí crear nuevas plantas entonces esa es una de las grandes ventajas de las suculentas que son muy prolíferas o sea son fáciles de reproducir simple y sencillamente hay que tener paciencia cuando se trata de los cactus pues ahí si es algo un poquito mucho más difícil porque pues no todos los cactus dan hijos no todos los cactus se pueden reproducir por esquejes de hecho pues como los que más me gustan lo que son los astropitum las lopoforas los areocarpus y obregonias son cactus que simple y sencillamente se van a reproducir por medio de semillas entonces ahí si como que si uno de esos cactus se te quema se te daña entonces ahí si pesa un poquito más entonces son esas diferencias entonces normalmente como les digo es muy sencillo de saber si una planta suculenta va a necesitar la exposición solar o no simple y sencillamente la observan miran su color miran la cantidad de espinas miran su forma y ya con eso les va a dar una idea de si necesita más o menos cantidad de sol entonces con el tiempo ya también lo van a poder ir viendo y simple y sencillamente lo van a como por intuición al ver un cactus o una suculenta pues ya lo ves lo tomas entre tus manos y simple y sencillamente dices ah pues esta ocupa más horas menos así pasa con el tiempo ya después es como que pura intuición y ya te vas dando cuenta entonces espero que pues les haya gustado esto como va quedando y próximamente vamos a hablar acerca de esto esta es una suculenta es una lola miren como se mueve se mueve muy raro entonces esta bien la planta pero vamos a grabarlo en video la vamos a decapitar la vamos a hacer que crezca nuevas raíces para que ya esté bien firme y no tenga este movimiento tan raro y otro de los temas de los cuales vamos a hablar también es algo que viene uno de los grupos de facebook y es que vamos a preparar vamos a hacer lo que es un bastidor para poder cernir nuestro sustrato en este caso por ejemplo cuando utilizo lo que es el tepojal para poderlo separar y aquí la otra vez estaba viendo un video de una persona que decía bueno no era un video más bien era un comentario dentro de un grupo de facebook y decía pues que donde conseguía las personas su sustrato barato porque lo encontraba muy caro por internet que salía muy caro el envío y todo eso entonces si no quieres gastar pues lo más sencillo es que tú mismo prepares todo tu sustrato y pero pues hay que estarle hay que batallar porque hay que estarle invirtiendo tiempo y pues dedicarle ese trabajo a cernir este sustrato este material para poderlo separar y tener la granulometría que necesitas para preparar tu sustrato entonces vamos a preparar uno de esos yo tengo uno que es para separarlo del más grandecito del mediano entonces vamos a hacer otro bastidor para separarlo en una granulometría de 5 milímetros entonces si quieres ver ese video suscríbete al canal activa la campanita las notificaciones y comparte el video nos vemos en el siguiente video que les digo será como crear estos bastidores bueno no sé si va a ser el siguiente o en el otro pero por ahí va nos vemos